Hola, soy el doctor Juan González del Castillo, coordinador del Grupo de Infecciones de las EMES. Bienvenidos a esta pequeña píldora sobre el COVID-19. Como sabéis, desde el Grupo de Infecciones estamos desarrollando diferentes píldoras que veis ahí descritas en esta diapositiva y en concreto de lo que vamos a hablar durante los próximos minutos es del manejo de las complicaciones por COVID-19. Estos son los puntos que vamos a ir tocando en los próximos minutos, comenzando con los síntomas COVID en aquellos pacientes que no presentan complicaciones que por otra parte son los más frecuentes. En adultos la enfermedad no complicada cursa, como bien sabéis, con síntomas locales de vías respiratorias altas, como fiebre, dolor, fiebre-tos o síntomas sistémicos como el dolor muscular. En pacientes de edades más avanzadas nos podemos encontrar síntomas más atípicos. Pero bueno, esto es sintomatología clásica de cuadros virales que conocemos perfectamente por otros contextos. En niños sabéis que se afectan en principio con menos frecuencia y los síntomas son aún más inespecíficos. Sabéis que recientemente parece que los síntomas más frecuentes de los niños son gastrointestinales, pero bueno, están descritos como en los adultos los cuadros de fiebre, dolor de carganta, congestión nasal, etc. Hablamos de la valoración de la gravedad. Indudablemente estamos ante una enfermedad nueva y eso ha producido cierta prudencia en todos nosotros a la hora de hacer una evaluación de esta gravedad porque no sabíamos muy bien cómo iba a evolucionar la enfermedad e identificar pacientes en urgencias con riesgo de mala evolución es algo que nos ha resultado ciertamente complejo. Por supuesto el juicio clínico, el juicio del médico es fundamental, pero también conocemos otras escalas de gravedad como la escala CUR65, el PSI, el SOFA, los de la ATS e ITSA que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una clasificación de la gravedad de los pacientes con COVID-19, fundamentalmente en aquellos que han presentado neumonía. Lo que más se ha utilizado de forma generalizada es la escala de gravedad CUR65 que todos conocéis para clasificar los pacientes y decidir cuál debe ingresar o no. Vemos la escala del SOFA, también conocida por todos nosotros, utilizada para el diagnóstico de disfunción orgánica, creo que todos las conocemos y es una escala más que puede ayudarnos a estratificar el riesgo del paciente. Y la última escala que os quiero presentar en la siguiente diapositiva es la de valoración de la gravedad en función de los criterios de ATS e ITSA, que sabéis que se basan en dos criterios mayores y varios criterios menores y que es una escala que utilizamos habitualmente para decidir el ingreso del paciente en la unidad de cuidados intensivos o no. Son escalas en cualquier caso, conocidas por todos nosotros y que podemos utilizar igualmente en el contexto de la neumonía secundaria al COVID-19. En esta siguiente diapositiva hablamos sobre el seguimiento y la monitorización de la respuesta clínica. Bueno, todos hemos vivido la experiencia de pacientes que aparentemente están bien y que evolucionan de forma muy rápida a una situación de insuficiencia respiratoria requiriendo incluso intubación neurotraqueal e ingreso en cuidados intensivos. De aquí, que en esta enfermedad que progresa tan rápido hacia un deterioro clínico sea fundamental la monitorización estrecha de parámetros como la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial, la saturación de oxígeno a nivel de conciencia. Hay que vigilar estas constantes, al menos cada 48 horas y también buscando si el paciente tiende hacia una estabilidad clínica que nos permita darle el alta de forma precoz. Continuando con el tema del seguimiento y la monitorización de la respuesta clínica, pues debemos tener en cuenta la experiencia previa que tenemos con las neumonías. Sabemos que en las neumonías bacterianas, cuando aplicamos un tratamiento antibiótico adecuado, la estabilidad clínica basada en los criterios de HOM la deberíamos alcanzar entre el tercer y el cuarto día tras el inicio de este tratamiento. Bueno, ese es un objetivo que también debemos buscar en la neumonía por COVID. En cuanto a la repetición de la analítica, por supuesto está el juicio clínico y en función de la situación clínica del paciente debemos considerar repetirla cada 24 horas o incluso cada 3 días en función de la situación de gravedad del paciente. Probablemente en la unidad de cuidados intensivos estemos repitiendo la analítica cada día, pero en hospitalización probablemente sea suficiente con repetirla cada 3 días. Pero esto, en este contexto, es fundamental la situación clínica del paciente para tomar esta decisión. Más dudas ofrece incluso el cuándo repetir la radiografía de toras, puesto que los infectados que vemos se mantienen mucho tiempo, incluso semanas después del diagnóstico. Por tanto, probablemente solo tiene sentido la repetición de la analítica a corto plazo si hay un fallo en la respuesta clínica del paciente o un deterioro del mismo. Podéis ver las complicaciones de los casos de COVID-19 en pacientes hospitalizados en tres series chinas y comparados con datos de España. La mayor experiencia acerca de COVID-19 procede, como bien sabéis, del brote de China. En este contexto, el 80% de los casos confirmados tuvieron una sintomatología leve moderada, incluyendo la anemonía leve. El 13,8% tuvieron un curso clínico grave con disnea, taquimnea, de más de 30 respiraciones por minuto, una insuficiencia respiratoria medida como una saturación de oxígeno menor del 93%, o infiltrados pulmonares en más del 50% de los campos radiológicos. Y un 6,1% presentaron un curso clínico crítico definido como insuficiencia respiratoria, soxéptico y fallo multiorgánico. De la serie de 1099 casos hospitalizados que veis ahí de Wuhan, pues 37 sufrieron distris respiratorio del adulto, 11 soxépticos, 6 fallo renal, 1 una coagulación intravascular diseminada, 1 radiomilisis, mientras que en la serie de 99 casos hospitalizados, 23 requirieron ingreso en UCI, 17 sufrieron síndrome de distris respiratorio del adulto, 3 fallo renal, 8 daño pulmonar, 4 soxéptico, 1 neumonía asociado a ventilación mecánica. Eso sí, en el momento de publicar esta serie, tenemos que tener en cuenta que muchos de los casos permanecían ingresados, por lo que las cifras de letalidad podrían estar subestimadas. A la luz de las publicaciones más recientes, pues parece que el SARS-CoV-2, pues no solo es capaz de producir neumonía, sino también puede producir daño en otros órganos, como el corazón, el hígado o los riñones, así como sistemas de órganos como la sangre o el sistema inmunitario. La siguiente diapositiva nos introducimos ya en lo que es el manejo de la insuficiencia respiratoria y el síndrome de distris respiratorio del adulto. La oxigenoterapia debe iniciarse, es la saturación de oxígeno en el 92% del aire ambiente, con el objetivo de mantener esa saturación por encima del 90%. Los pacientes que ya reciben la oxigenoterapia pueden evolucionar a un síndrome de distris respiratorio del adulto que se diagnosticará y clasificará según los criterios de Berlín. Si recordáis, los criterios de Berlín, los criterios diagnósticos de Berlín, hablan de que el tiempo de inicio debe ser agudo y estar dentro de la primera semana del inicio del cuadro clínico o que haya un empeoramiento de los síntomas respiratorios, un empeoramiento de nuevos síntomas respiratorios. También debe haber una presencia de opacidades bilaterales consistentes con edema pulmonar, una radiografía de toras o un TAC pulmonar y estas opacidades no deben ser explicadas por derrame pleural, atelestasias o nodros pulmonares. La insuficiencia respiratoria tampoco debe estar explicada por un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca o de sobrecarga de líquidos y se requiere para una evaluación objetiva, por ejemplo, un ecopardiograma para excluir un edema pulmonar hidrostático si no hay factores de riesgo de síndrome de distra respiratoria del adulto. Y el último criterio es el deterioro de la oxigenación definido por una relación de la presión arterial de oxígeno, CO2, o por una relación de la saturación periférica de oxígeno partido por CO2. Se recomienda administrar oxígeno a través de las mascarillas con filtro de aire exhalado y a falta de disponer de estas mascarillas pues podría emplearse una mascarilla quirúrgica por encima de las gafas nasales o una mascarilla de oxígeno para limitar la dispersión del virus. En la siguiente diapositiva y continuando con la insuficiencia respiratoria, pues describiros simplemente lo que veáis ahí escrito, las cánulas de oxígeno alto flujo o la ventilación no invasiva deben reservarse para pacientes muy concretos y sobre todo debemos estar muy atentos a que este tipo de medidas no retrasen en ningún caso la indicación de intubación norotracal. El oxígeno alto flujo puede suministrarse hasta en 60 litros por minuto y comparado con la oxigenoterapia convencional podría disminuir la necesidad de intubación. No se recomienda en los casos de hipercambia, inestabilidad hemodinámica y fallo multiorgánico. En la ventilación invasiva, tal y como se ha absorbado en los pacientes con MES, el fallo de tratamiento es elevado y de ahí la importancia, en mi comentario anterior, de evitar el retraso en la intubación norotracal porque esto va a aumentar la mortalidad de los pacientes. La siguiente diapositiva se refiere a la ventilación mecánica no invasiva. En caso de necesidad, pues se deben tomar todas las preocupaciones en cuanto a los tipos de protección individual para evitar la transmisión aérea y el contagio del sanitario y proceder a la intubación norotracal. Cuando el paciente esté intubado, la ventilación mecánica debe aplicarse de forma protectora para el pulmón con volúmenes corrientes bajos de 4 a 6 mililitros por kilo de peso y evitar presiones por encima de 30 centímetros de agua. Debemos intentar o procurar mantener un PIB por debajo de 15 centímetros de agua ya que sea asociado a una menor mortalidad. Pero la titulación del PIB pues debe hacerse en función de la complayas, la oxigenación, el espacio muerto y el estado hemodinámico. También puede titularse la PIB mediante la estimación de la presión transpulmonar con catéter esofágico o tomografía de impedancia eléctrica. Hablamos del ECMO en los pacientes con síndrome de vista respiratoria del adulto en los que a pesar de haber seguido el protocolo anterior persiste con insulina respiratoria grave importantes dificultades de ventilación pues en aquellos centros en que dispongan de ello se puede considerar la aplicación del ECMO generalmente veno venosa a excepción de que exista fallo cardíaco asociado valorándose entonces utilizar la técnica veno arterial. Aunque no existen estudios aleatorizados en síndrome de distrés respiratorio del adulto de causa viral se ha observado porcentajes de supervivencia de hasta el 50% en distrés causados por virus de la influenza. Según la poca información publicada hasta la fecha el 26% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 que requieren ingreso en UCI de los cuales un 47% requieren ventilación mecánica el 11% requerirían un soporte con ECMO lo que significaría que alrededor del 4% el total de pacientes hospitalizados podrían ser subsidiarios de esta terapia. En caso de que el centro no disponga de tratamiento con ECMO pues habría que valorar el traslado a un centro de referencia. Veis una tabla en que se adjuntan los criterios a considerar para el tratamiento con ECMO veno venosa veno arterial y también los criterios para considerar el contacto con los centros que dispongan de ECMO para evaluar un posible traslado a esos centros. Finalizando ya aquí en esta siguiente diapositiva veis como la terapia respiratoria a utilizar pues dependerá evidentemente de la gravedad de la insuficiencia respiratoria pero también debemos considerar aspectos como la existencia de habitación individual cerrada o aspectos como la existencia de una habitación con presión negativa para ubicar al paciente en el mejor contexto evitando la propagación del virus y la posible contaminación de la posible infección del personal sanitario que le está atendiendo. La siguiente diapositiva ya nos referiremos al diagnóstico de shock el diagnóstico de shock lo conocéis ampliamente se basa en la presión arterial y en la elevación del lactato y en la presencia de hipoperfusión pariférica es decir establecemos el diagnóstico de shock como lo establecemos en el resto de las infecciones. Me voy a referir brevemente a aquellas complicaciones más frecuentes que hemos visto con el COVID empezando con las complicaciones cardíacas. Los pacientes con COVID pueden desarrollar complicaciones cardíacas graves como insuficiencia cardíaca o miopericarditis. El corazón pues parece que podría ser un segundo órgano de Diana después del pulmón y vemos como hemos visto elevaciones de enzimas miocárdicas daño estructural e incluso funcional esta afectación cardíaca puede estar en contexto de una lesión miocárdica originada por el virus o por la afectación del sistema inmunológico y parece que el pronóstico de estos pacientes pues podría ser mejor en aquellos que no desarrollan ningún tipo de arritmia. Esta es una publicación que describe los resultados de 278 pacientes con imunidad SARS-CoV-2 en Wuhan, China. Veis como están descritos en la tabla pues lesiones cardíacas agudas en el 12,2% en el 12,2% de los pacientes en el estudio de Wuhan o en el 7,2% del estudio de Wuhan. En otra publicación de Wuhan que recoge 54 pacientes infectados por COVID-19 se observa que la prevalencia de lesiones miocárdicas es alta en los pacientes graves o críticos y que entrañan un riesgo significativamente mayor de mortalidad. El estudio sugiere que es importante controlar la lesión miocárdica durante la hospitalización en pacientes graves y críticos por COVID-19. Recientemente se ha publicado también un nuevo estudio en el New England que recoge más de 8.000 pacientes que confirmó estas observaciones previas que sugieren que la enfermedad cardiovascular subyacente se asocia a un mayor riesgo de muerte en el hospital entre los pacientes hospitalizados. Este estudio también no confirmó eso sí la preocupación de anteriores publicaciones respecto a una posible asociación nociva de los IECAS o los ARADOS con la muerte intrahospitalaria en este contexto clínico. La siguiente diapositiva me refiero a lo descrito recientemente también en diferentes publicaciones respecto a que en el COVID-19 puede existir una situación procoagulante de la sangre que se puede observar que puede dar lugar a complicaciones en cuanto a tromboembolismos pulmonares o trombosis venosas profundas. Se han descrito niveles más elevados de edímeros o de fibrinágenos que se incrementan significativamente y que pueden dar lugar a enfermedades tromboembólicas que condicien en peor pronóstico de los pacientes. En esta tabla veis la comparación de la coagulación entre pacientes con SARS-CoV-2 y el grupo control. Veis como hay un incremento significativo entre pacientes con SARS-CoV-2 y controles en edímeros o en productos de la degradación de fibrina. En la siguiente diapositiva hablaremos de las complicaciones renales, uno de los síntomas más graves observados durante la infección por COVID-19 que en los pacientes más graves se observa un aumento del nivel sérico de la creatinina y una fuerte disminución de la producción de orina. La incidencia es bastante alta situándose en segunda posición tras los daños del sistema respiratorio. De hecho, se ha reportado que entre un 8,3 y un 23% de los pacientes en UCI tienen lesión renal aguda lo que puede sugerir que el daño renal está estrechamente relacionado con el ataque dirigido del virus al tejido renal. Por todo ello, es necesario monitorizar la función renal en los pacientes infectados por COVID-19. Y, por último, por referirme a la prevención de las complicaciones del paciente crítico, hay que evitar el trombomolismo pulmonar. Como hemos dicho, los pacientes con COVID-19 en una situación más grave tienden a hacer mayor evento de TEP y de trombosis y venosas profundas, por lo tanto, hay que iniciar la anticoagulación profiláctica, pero también hay que evitar otras complicaciones clásicas del paciente de ingresión intensivos, como la infección por catéter, las neumonías asociadas a ventilación mecánica, las úlceras cutáneas crónicas o la miopatía del paciente crítico. En esta última diapositiva os dejo las referencias utilizadas para esta presentación y por mi parte, nada más, despedirme. Muchas gracias por vuestra atención.